Y otra vez sigo al borde del camino intentando sonreír Desde tiempos pasados nada hemos mejorado Pero igual yo sigo haciendo fuerzas para seguir ¿Y qué más da si al final son tus horas perdidas las que se van? No duerme más, jamás Si es la verdad, ¿quién será la que aclare tus locuras? Y sabrás que podrás olvidar todo aquello que un día te hizo tanto mal Mírame, soy uno más que el cretino Quiso involucrar con discursos basados en ilusiones de estado que él mismo las pudo conseguir ¿Y qué más da si al final son tus horas perdidas las que se van? No vuelvas más, nunca más Y es la verdad, ¿quién será la que aclare tus locuras? Y así sabrás que podrás olvidar todo aquello que un día te hizo tanto mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!